Grupo de Oro Presenta Al llegar la movilización de maestros al centro de la ciudad, el aún dirigente de este gremio, Jorge Cázares Torres, aseguró que llegan unidos al proceso de renovación sindical. No obstante, dio a conocer que se inhabilitaron un promedio de 20 integrantes del Comité Ejecutivo seccional, por no asumir las reglas establecidas en el estatuto de este cuadro sindical. Asimismo, reiteró que al término de su gestión, retornará a dar clases en el municipio de Tocumbo. Yo regreso a mi escuela, a la zona 170 de Tocumbo, nivel de primarias. No sé todavía qué escuela me vayan a asignar allí en esa zona, pero yo la próxima semana me estaré presentando a la zona 170 de primarias. Con imágenes de Lopuelo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.